En las redes sociales circula tanta información de interés que de verdad me gustaría tener mucho más tiempo para leer con calma las cosas que me llaman la atención. El asunto es que o no me acuerdo dónde estaba el artículo o se me pierde porque actualizaron la página. Pero encontré una posible solución para que esto no pase más y hoy la comparto con ustedes en Datotip. Todo parece indicar que a Marco Arment también le pasaba lo mismo y para solucionarlo creó la aplicación Instapaper que le permite a los usuarios almacenar las páginas web de su interés y leerlas en otro momento. Instapaper es una aplicación de pago. En App Store tiene un valor de $3.99 y en Google Play cuesta $6.124. La versión para PC es gratuita e igual fácil de usar. Si ustedes desean tomar esta opción deben crear una cuenta en la página www.instapaper.com. Introducen una dirección de correo electrónico y contraseña. Así de simple. En la configuración eligen cuáles de sus redes sociales se enlazan con la aplicación y pueden elegir varias. Entre los servicios que ofrece la aplicación están sincronizar la información del PC con la versión móvil, resaltar fragmentos del texto, guardarlos y compartirlos. Existe la opción de marcar como favoritos los artículos que más les gusten. También se pueden guardar videos. No es necesario estar conectado a internet para abrir los artículos guardados. Espero que después de este Datotip no se vuelvan a perder ninguna información de su interés. Si quieren conocer más datos TIC, los invito a que descarguen nuestras aplicaciones de Aldea TIC y Canal 13 disponibles en Google Play y App Store. Además, nos pueden encontrar en www.canaltrece.co y en el canal de YouTube Ministerio TIC Colombia. ¡Chao!